Los arrullos se componen para la Virgen del Carmen, supongamos el 16 de julio tiene la Virgen del Carmen. Entonces uno ya tiene que tener preparado el arrullo que se va a cantar para la Virgen del Carmen. Eso es lo que yo hago, estudiar ese arrullo aquí en la cabeza y entonces lo escribo. Le pongo los versos y ya está el arrullo. Para la Virgen del Carmen ya tengo yo ese arrullo preparado. Para cantarle a la Virgen del Carmen. Ahora, si se muere un angelito, a él se le cantan los chihuahuas. El angelito es una alegría, porque anterior cuando se murió a un niño se lo estaba arrullando en la casa. Se lo sacaba de la mesa, se lo colocaba en una sábana. Entonces ahorita la gente hacía una rueda y en el medio le empezaban a dar vuelta al niño. Era pura alegría, porque según decía nuestro antepasado, que cuando el niño pequeño muere, allá los angelitos están esperando con música. Entonces por eso se le hacía, porque ya eso ya casi no se ve. Se le hacía esa algarabía al niño acá. Eso se amanecía, la gente cantando hasta el otro día que se le iba a cantar. El limón es en Cuarroles Cuarto, limón es para el norte de Esmeralda. Allá todavía está la tradición cuando se mueve un angelito hasta que lo entierran allá abajo en la tierra le cantan. Toda la noche de ahí lo llevan al cementerio cantando hasta que él queda allá tapadito. El limón es en Cuarroles Cuarto, limón es para el norte de Esmeralda. El limón es para el norte de Esmeralda. El limón es para el norte de Esmeralda. Una buena casa no hace en el poco de ná Yo empiezo a morir en el poco de ná Minas cosas infecas no hace en el poco de ná Esta buena cosa y casa no hace en el poco de ná Me tocó la mierda en el poco de ná ¡Gracias! ¡Gracias!